Este es el mes del Teatro Independiente, así lo rotulamos en el espacio del Teatro Colón, en donde comenzamos a principio de mes con este encuentro regional, provincial de Teatro Independiente y ahora continuamos con ALMA, que es una propuesta que se acerca de Capital Federal. El grupo se llama Sin Guardia, es una obra de teatro que tiene como tema central la trata de personas. ALMA, cuando deja de ser ALMA para transformarse en esperanza, se llama la obra. Es la historia de una chica que llega a la ciudad de Buenos Aires desde el interior y sufre muchos atropellos y se vulneran todos sus derechos. Entonces cuenta una sola actriz, porque es unipersonal, cómo va mutando una nena de 17 años que se llama ALMA a transformarse en esperanza y hay todo un proceso de espectacularidad, sobre todo en el escenario, en donde una sola actriz te invita a recorrer las diferentes matices que sufre una mujer cuando es víctima de una red de trata de personas. Bueno, importante el mensaje también, ¿no? Para todos aquellos que quieran venir, teniendo en cuenta, volvemos a reiterar, esta conmemoración del mes de la mujer, donde se está hablando, y más en estas épocas, justamente sobre valorar y reconocer los derechos que tenemos todas las mujeres. Por supuesto. De hecho, veníamos conmemorando el Día de la Mujer con diferentes espectáculos en la Dirección de Cultura años atrás y este año desde la Dirección de Cultura decidimos darle otra mirada al mes de la mujer y conmemorarla desde otro espacio, desde la conquista de los derechos, y también hablar de la vulneración de los derechos y también esta implementación de las políticas de cuidado acerca de la mujer. Entonces creemos que es muy importante la llegada de ALMA a la ciudad de Punta Alta. Déjame contarte, Caro, que estas entradas son libres y gratuitas. Va a ser el día jueves 21. A partir de las 20.30 comienza la función y que las personas se puedan acercar a retirar las entradas a boletería. Bueno, estos días que quedan, de 10 a 14 horas, las entradas son libres y gratuitas. Y también es importante que es sin enumerar. La gente ingresa directamente a la sala y se sienta donde le queda más cómodo. Bueno, contanos un poquito cómo está este tema de las obras de teatro que vinieron llegando, de esto que vos decías del encuentro de teatro independiente, cómo lo fue tomando la ciudad, la gente acompañó, qué impresión se llevaron los artistas de Punta Alta. Bueno, la verdad que con el encuentro regional de teatro sabíamos que eran días bastante complicados porque justo coincidió con el comienzo de clases, era un lunes, martes, miércoles. Mayormente los encuentros regionales de teatro se hacen los fines de semana, pero bueno, se optó porque sea durante la semana desde el Consejo Provincial de Teatro Independiente. La verdad que tuvimos picos de espectadores que iban entre los 120, 180, como también tuvimos obras con ocho espectadores porque eran por la mañana. Punta Alta como espectadores, creemos que de estas políticas culturales implementadas en estos últimos tres años, la gente ha crecido como espectador. Tenemos un público que sale movilizado y que también empuja a los grupos independientes de Punta Alta a regenerarse, reconstruirse y reponer puestas en escenas. También es interesante que con la llegada de Alma a la ciudad se abre un circuito de teatro independiente que bueno, ustedes como digo siempre, los grandes comunicadores van a estar al tanto porque cada dos meses vamos a tener obras teatrales independientes gratuitas en la ciudad que las pudimos gestionar junto al director de Cultura justamente para seguir creando esta o empujando esta gran máquina que es la de espectadores activos y participativos de los hechos teatrales. Y cerramos el mes de marzo, el 23, con dos funciones del Rey León, que fue la gran propuesta del año pasado, el cierre de los talleres municipales. Tenemos dos funciones, una de 14.30 y otra de 16.30. La de 16.30 ya se agotó. Y la de 14.30 tenemos algunos invitados especiales, los grupos Scout, que van a venir el grupo Scout de Sagrado Corazón de Jesús junto al Hogar del Anciano. Y bueno, y 14.30 quedaron algunas entradas, creo que quedaron unas 120 entradas todavía para repartir al público general, que también las puede venir a buscar en forma libre y gratuita las boleterías, los días que quedan, inclusive el sábado, de 10 a 14 horas o un ratito antes de la función. Bueno, entonces volvemos a reiterar, invitamos a la comunidad, este jueves primero la presentación de Alma. Este jueves la presentación de Alma, las 20.30, entrará libre y gratuita. Y el sábado 23, León, la fuerza del rugido, a partir de las 14.30, entrada libre y gratuita.